Bueno, buenos días. Estamos en nuestra clase 28 de hoy, jueves 3 de octubre, para la carrera de psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Hoy vamos a trabajar con los siguientes temas. Vamos a hacer la corrección de la actividad extra que habíamos presentado la semana pasada. Y luego vamos a continuar con la actividad 31 que se encuentra en nuestro cuadernillo, que es la última actividad que tenemos ahí, que justamente va de una revisión general de todos los contenidos presentados en el año. Va a estar bueno porque en esta actividad 31 se condensa todo lo que vimos para poder analizar y trabajar con cada uno de los aspectos como si fuese una instancia de examen final. Así que por eso está bueno porque encierra todo lo del año. Y por último, vamos a presentar o les voy a presentar el TFI, que es el trabajo final integrador, que es una especie de trabajo grupal. Y ahora se los voy a comentar cuando los comparta, se los voy a anticipar. Que bueno, justamente como es integrador, también de cierta forma va a retomar un análisis o van a tener que retomar en un análisis todos los contenidos que hemos trabajado en el año. Bien, que también es requisito para la promoción. Por lo tanto, si les parece, empezamos con la corrección de la actividad extra que habíamos dicho el martes que quedaba para hoy. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos este texto? Ruth, ¿Vos pudiste descargarlo nuevamente? Como hablábamos el martes, ¿pudiste verlo? Sí, ya lo arreglé y todo. Bien, ¿y sentiste que al arreglarlo tenía más sentido esa traducción? Sí. No, era una parte nada más. ¿Era una parte? Sí. Sí, pero el ajusto era una parte en la que cambiaba casi todo el sentido de lo que decía, porque me parece que era del párrafo uno con el último, o había un error en el primer texto que les compartimos que luego lo acomodamos, ¿sí? Sí. Bien, hoy vamos a trabajar justamente con eso. Perfecto. Entonces, teníamos este texto, que es un texto de tres párrafos, ¿sí? Acá está el siguiente. Y el otro día en clase presencial, el día martes, habíamos podido trabajar, después de haber repasado las formas comparativas, habíamos podido resolver la primera actividad, ¿sí? Entonces, esto lo voy a pasar medio rápido, porque ya también está en la presentación de la clase del martes 1 de octubre, ¿sí? Habíamos trabajado con la resolución de the greatest, como un caso de superlativo de más, ¿sí? ¿Se acuerdan que indicaba el superlativo a diferencia del comparativo? ¿Qué uso tiene un superlativo? ¿Hay una comparación de dos elementos o de uno con el resto, con una totalidad? No, de uno con una totalidad. Exactamente. Muy bien. Gracias, Ruth. El caso de superlativo es una comparación que se da no de dos elementos al mismo nivel, sino de un elemento, un tipo o una clase de cosa en relación a su totalidad o a una totalidad ajena, ¿sí? Entonces, como estamos frente a un adjetivo corto, que es great, ¿sí? Al sumarle est y el artículo definido de, sabemos que estamos frente a un caso de superlativo de más. Luego habíamos trabajado con harder, ¿sí? ¿Por qué es de más? O sea, ¿por qué dicen suma? Claro, porque la comparación o ese superlativo no es solamente grande, es el más grande, ¿sí? Entonces, hay una comparación que lo hace más, que maximiza o enfatiza por demás esa cualidad. No es solamente que está bueno o que está bien, que es great, sino que es great test, el mejor, ¿sí? O como por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver al otro ejemplo que hay de este superlativo, ¿sí? En ese sentido es de más, porque se maximiza, se enfatiza esa cualidad, ¿sí? Sí. Bien. Es lo que hablábamos, ¿no? De un grupo de elementos, no sé, es lo que hablábamos de la cartuchera. De un grupo de elementos hay uno que es el más por sobre el resto, ¿sí? Y como así también puede haber uno, acá hay uno chiquitito, que sea de menos, ¿no? El más chiquito, y ahí la cualidad es de menos, o el menos útil, porque es el que menos uso, ¿no? Entonces, el superlativo es con una cualidad de menos, ¿sí? En ese sentido, los superlativos o los comparativos hablan de más o de menos. Por ejemplo, luego tenemos harder, ¿sí? Que habíamos dicho que es una instancia comparativa, acá sí, un nivel de dos ideas, ¿se acuerdan que la comparación confrontaba ideas o conceptos, ¿sí? Entonces, en este caso estamos frente a un tipo de comparativo de más, porque no es solamente que algo es duro, sino que es algo más duro que otra cosa, ¿sí? Y como estamos frente a un adjetivo corto, que es hard, terminaría en la D, en esta D, le sumo la ER para poder decir su forma comparativa. Esto te puedo acompañar con un lapicito. Habíamos dicho que acá, ahí está. EST era esa terminación, ER era esa terminación para el comparativo. Y luego, el siguiente caso es otra vez un caso de superlativo de más, porque no es solamente importante, sino que es el más importante o la más importante. Por eso es esa cualidad de más, un superlativo de más. Y en este caso, ¿por qué no agregué a la palabra important la EST? Es un tipo de adjetivo común. Es un adjetivo largo, ¿sí? Fíjense que important es una palabra más larga que la palabra great. Por lo tanto, en vez de sumar EST, suma most, o the most. Eso es algo de lo que charlábamos en la clase pasada en nuestra clase presencial. Y luego tenemos el caso de better, que en este caso es un comparativo irregular. ¿De qué adjetivo viene better? Hola, Jere, buen día. Estábamos justo en la pregunta de qué adjetivo viene la forma comparativa better, que es irregular. The good, gracias, Fede. Hola, Jere, buen día. The good, ¿sí? Y es irregular porque para formar su forma comparativa no decimos gooder, ¿sí? Por eso es que cambia, por eso se comporta de una forma irregular, ¿sí? Bueno, esto es lo que habíamos charlado un poco en clase presencial el martes, ¿sí? Ahora lo que podríamos continuar haciendo es trabajar justamente con la segunda actividad, que nosotros en clase llegamos a hacer la 5, como para tener un análisis de ejemplo, fuimos la oración más cortita que hay acá, pero podemos trabajar con todas, ¿sí? Para que ya nos quede la observación y la corrección. La idea en esta segunda instancia, entonces, es poder trabajar con lo siguiente, ¿sí? Aquí tenemos 5 oraciones extraídas del texto y lo que teníamos que hacer es identificar y subrayar las frases verbales, decir en qué tiempo están, si no hace falta el aspecto, si no el tiempo, si es pasado, si es presente, futuro o condicional, y si está en voz activa o en voz pasiva. Y vamos a poder poner un poco en práctica esto que hablábamos también el día martes en clase presencial. Luego había que identificar y marcar con un círculo 3 conectores y decir a qué categoría pertenece cada uno. Y por último, poder trabajar con las funciones de ING de estas palabritas que tenemos en algunas de estas oraciones extraídas del texto, ¿sí? ¿Les parece que vayamos identificando las frases verbales en la oración 1? Después las analizamos, pero vayamos a identificar, ¿sí? ¿Quién se anima a trabajar con la oración 1 e ir comentando qué frase verbal identificó en ese caso? ¿Cómo se anima a trabajar con la oración 1? ¿Cómo se anima a trabajar con la oración 1? ¿Cómo se anima a trabajar con la oración 1? Bien, a ver. Ahí está, bien. Yo ahí lo marqué, me quedó a present. Sí, pero bien. ¿Canot? Después was. Bien. Y no sé, yo marqué produce. Voy a continuar acá con el lápizito. Eh, produce, ajá. Después abajo, en la siguiente oración, dice Can. Bien. Y después dice Belive. Perfecto. ¿Algo más? No. Ah, y los conectores marqué desde ahí. Dale. Vamos a ver cuáles tenemos. Conectores, yo marqué boot, alzo. Alzo, está acá. Ajá. Y. Pueve, a ver. Está a la de acá. A la de acá. Perfecto. Excelente, Ruth. Fede, Karen, Ojere. ¿Ustedes han marcado alguna frase verbal distinta? ¿Algún conector distinto? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Estaba pensando en answer. Estaba pensando en... No sé si... Donde dice that is, answer the question. Bien. Bien. ¿Alguna más? Fede. Jere, perdón. Otra que estaba pensando, no sé si... Emerged, que dice, of how consciousness emerged. Bien. Y Fede dice, there is no en la última. Ah, bien. Estamos... Eso sí, Fede. En la cinco. Vamos a analizar primero la de la oración uno. ¿Sí? Por eso estábamos en esta. Bien. Vamos a ir haciendo esas observaciones. A ver si tenemos todas las frases verbales y si todas son correctas. Si nos faltó alguna y demás. Una observación, Ruth, con las opciones, es, por ejemplo, en la primera que nos mencionaste, que había sido cannot. ¿Sí? Fíjate que acá también está subrayado otra palabrita. ¿Cuál es y por qué? Fue solamente cannot que está subrayado en esta primera instancia como frase verbal. Acá fue un poquito más largo, ¿no? Acá se tomó como frase verbal cannot solve. Solve. El at present me quedó en el medio porque estaba en el medio. Pero, ¿por qué necesito subrayar o identificar como parte de la frase verbal también la palabra solve? ¿Por qué creen ustedes? ¿Puedo tener un cannot solito? ¿O un can solito? No, no puedo tenerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a analizar bien esta frase verbal, ¿sí? Pero, justamente, al ser una frase verbal compuesta, ¿sí? Más que el sujeto, lo que me está faltando es el verbo principal, ¿sí? Como can o cannot, en su forma afirmativa o negativa, es un verbo modal, yo necesito, para completar la frase verbal compuesta, el verbo principal. Porque sin verbo principal no tengo frase verbal, ¿sí? Entonces, en este caso, de esta frase verbal, nuestro verbo principal es solve, ¿sí? Y el at present es un adverbio de tiempo, sí, es un adverbio que me indica un tiempo que me queda en el medio. A veces pasa esto con las frases verbales compuestas, ¿sí? Que se me introduce un elemento en el medio, pero que no forma parte de la frase verbal compuesta, ¿sí? Vamos a ver si el resto coincide con nuestras opciones. Otra opción que teníamos acá era was, ¿sí? Was able, en was tenemos ahí ese verbo. El siguiente, ay, creo que los tape con, a ver. El siguiente es emerged, como nos había sugerido Jere, ¿sí? Luego tenemos otra vez can, acompañado de qué esta vez. A ver qué pasa con ese segundo can. ¿Voy a dejarlo solo? Ese can es como que queda primero cortado por el sin embargo, pero también creo que ahí iría el go, puede ser. Muy bien. Porque es como en la otra situación, decís we cannot, y vos decís no podemos, pero que no podemos resolver. Y en este caso, nosotros podemos, sin embargo, pero no decís qué. Y acá sería como ir más allá, o algo considerablemente más lejos. No sé cómo se traduce. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien, igual la identificación del verbo modal, pero recordemos que me falta el verbo principal, ¿sí? Porque nosotros podemos, sin embargo, qué cosa, como dice Jere, ¿no? Bueno, qué cosa. Ir más allá, ahora vamos a ver la traducción o como sea, ¿sí? Pero necesito identificar ese verbo que justamente, como en el caso anterior, también es quien oficia como mi verbo principal, ¿sí? Bien, seguimos un poco más, entonces, después de ese can go, nuestro siguiente verbo es evolved, ¿sí? Of why consciousness evolved. Luego tenemos believe, muy bien. Y hasta ahí, ¿sí? Bien, hasta esta primera, en este primer caso, hasta ahí. Bien, fíjense que nos quedaron por fuera, nos quedó el verbo produce y answer, ¿sí? No están marcados como frases verbales, ¿por qué? ¿Por qué produce y answer no están marcados como frases verbales? A ver, son verbos, ¿sí? Porque no es que estoy negando algo que ya conocemos. Produce es un verbo, answer es un verbo, pero ¿por qué no son considerados parte de la frase verbal? Son verbos conjugados, son verbos que me dicen que alguien hizo algo, como dijimos, tipo de voz activa, o que algo ha sido como si fuese voz pasiva. Bueno, en realidad es no, la respuesta es no, ¿sí? Si bien son verbos, no vamos a negar eso, ambos están introducidos por este to, que se acuerdan que habíamos dicho el martes del to, en clase, fíjense que después de este to normalmente puedo tener un verbo como, en infinitivo, ¿sí? Entonces, fíjense que... Fíjense que acá tenemos, nos dice que la selección natural fue capaz, was able to, fue capaz de... Y en español, como digo, entonces, la selección natural fue capaz de... Producir. Producir conciencia, es decir, answer the question. ¿Cómo voy a traducir ese answer the question? Fue capaz de producir conciencia, es decir, responder la pregunta, ¿sí? Fíjense que si yo, esto lo traduzco al español, estos dos verbos me quedan en una conjugación de infinitivo, bueno, básicamente no se conjugan, quedan en infinitivo, ¿sí? Porque ambos elementos están introducidos por la palabrita to, ¿sí? Que como decíamos el martes en clase, este to, una de sus funciones, cuando no es una preposición de a, hacia o para, que indica un propósito, puede presentar un verbo en su forma infinitiva. Y cuando los verbos están en infinitivo, en estos casos, no forman parte de una frase verbal, ¿sí? No es un verbo principal. ¿Se entiende? Por eso no son considerados como parte de una frase verbal. A diferencia de cannot solve, emerged, was, can go, believe, ¿sí? Eso en relación, ahora vamos a ver, analizar los tiempos verbales, voz activa, voz pasiva, pero vamos a identificar los conectores. Vamos a ver, entonces, Ruth nos había comentado que teníamos but, also y however. Vamos a ver. No sé que estoy marcando. Ah, no, no, perdón. Me estaba pasando la página. A ver ahí. Fíjense, el primero es el que tenemos allá arriba. Voy a cambiar el color. Así lo podemos ver. ¿Qué es este que dice that is? ¿Lo ven acá? Al final de la oración, del primer renglón. Ahí tenemos un primer conector. that is. Ahora vamos a ver qué tipo de conectores, ¿sí? Después tenemos, muy bien, como nos había anticipado, Ruth, however. Luego tenemos, a ver si tenemos algún otro más. Muy bien, tenemos nuestro but, ¿sí? También que nos había indicado Ruth. Uy, no sé que estoy ahí. Y también tenemos también que había mencionado Ruth. ¿Sí? Entonces, de conectores, la conciencia decía tres, pero bueno, vamos a identificar todos. Así ya nos queda, nos va quedando el reconocimiento. Tenemos but y también tenemos also. ¿Sí? Eso es perfecto. ¿Alguien había identificado otro y que no aparece marcado? Para analizar, más que nada. Para que no se queden con la duda. Bueno, entiendo que no. Bien, two words, sí, two words es un conector. En realidad, no es un conector, ¿sí? La palabra two words es una preposición porque indica una dirección, ¿sí? Como la mayoría de las preposiciones que refieren a una relación con el espacio, con el espacio, perdón, ¿sí? Entonces, la palabra two words está acá abajo, way two words, ¿sí? No es un conector en este caso. Hay preposiciones que trabajan o que funcionan como conectores, pero no es este el caso, ¿sí? Two words, en este caso, no es una preposición. Nos vamos a dar cuenta también en la traducción cuando veamos cómo viene el texto para saber que no es que está conectando dos ideas como es la función de los conectores, sino que es una preposición que indica una relación de espacio, ¿sí? Muy bien, muy buena duda, Fede. Bien, ¿quién se anima a analizar la segunda oración identificando estas dos mismas cosas? Identificando frases verbales e identificando conectores si los hubiese. Algo que me quedó por mencionar es, bueno, tenemos esa ING en SOLVING en la número uno que ahora cuando pasemos de pantalla vamos a analizar en todos los casos, ¿sí? Vamos a analizar las frases verbales, analizamos qué tipo de conectores tenemos y analizamos la función de la ING que tenemos en la uno. Pero antes vamos a pasar a identificar las frases verbales en la oración dos. ¿Quién se anima a comentar lo que ha hecho, lo que ha identificado? ¿Karen, vos te animás? Estoy media perdida, profe. Falté el martes y estoy mirando y había marcado una y ya ve que tenía antes algo y nada, no es. Así que estoy mirando. Bueno, perfecto. Y de todas formas, vos te animás a formas de las dificultades y demás a ver si te sale identificar las frases verbales o preferís que no. En esta solo había marcado IS y MAKE en la dos. MAKE, ¿sacá, que está acá al final? Sí. Bien. Bueno, el IS ya lo tenía marcado, ya no había aparecido antes. Muy bien, marcamos MAKE. ¿Algún otro más? Si no es Karen o alguien más marcó algún otro verbo o una frase verbal. Y el primero de arriba que dice IS, SUMAKE, es en el I, entonces. No, estoy preguntando, lo marco entonces, vamos a ver ahora, vamos a marcarlo. ¿Algún otro más? Gracias, Karen. ¿Alguna instancia más de frase verbal que hayan marcado? Bueno, y Karen, ¿te animás a identificar a ver si hay algún conector? ¿O alguien más identificó? Capaz que no hay, no sé, les pregunto. Yo no encontré, pero no sé si capaz hay uno. Bien, bueno. SO es conector. Bien, SO es conector, bueno, vamos a marcarlo, ahora después vamos a analizar, gracias Ruth, ¿qué tipo de conector puede ser? Jere sugería lo mismo, SO, bueno, bien, vamos a marcarlo ahora, vamos a ver si es así. Bien, entonces, no tenemos caso de ING, porque si no ya habéis estado marcado, vamos a ver qué tenemos. A ver, AS también está. A ver, EVOLT AS, ahí es acá. A PLATFORM, dejo un espacio para ver si se marca. Bien, vamos a ver entonces qué opciones tenemos. Bueno, el primer, la primera frase verbal que nos aparece marcado es este primer, IS, ¿sí? Vamos a ver después cómo seguimos. Luego continuamos con el segundo, IS, como hablábamos recién con Karen, muy bien, eso también es una frase verbal, ahora vamos a analizar qué tipo, ¿sí? Luego tenemos EVOLVED, otra vez EVOLVED, ¿sí? ¿Qué significa este verbo EVOLVED? A ver, ya nos aparecía en la primera oración, ahora en la segunda. ¿Qué significa EVOLVED? Viene de EVOLUCIÓN, así que, ¿qué será el verbo? Muy bien, EVOLUCIONÓ, dice Jerez, y ahora vamos a trabajar eso con el tiempo verbal, ¿sí? Interpreto que lo estás analizando como pasado, así que ahora vamos a ver si es así. Y luego tenemos MAKES, muy bien Karen, esa opción que vos también nos habías brindado de la palabra MAKES, como una frase verbal, perfecto. Vamos a ver los conectores, entonces. El primero era SO, perfecto, muy bien, ese conector SO, y hasta ahí llegamos, ¿sí? En este caso, Fede nos había sugerido que tal vez AS sea un conector, y les pregunto, en este caso, en el caso de que AS fuese conector, ¿cómo lo traduzco? ¿Ya que? ¿Puede ser? Ya que, exactamente, si yo tengo AS, muy bien, si yo tengo AS en su función de conector, porque puede ser un conector, es como dice Karen, es ya que, dado que, ¿sí? Sin embargo, en este caso, Fede, como vos muy bien lo estás interpretando en la traducción total de esta oración, este AS, su traducción funciona como como, ¿sí? La conciencia evolucionó como una plataforma, entonces, ese como, no es, no tiene una función de conector, ¿sí? Sino de comparación, porque me dice, bueno, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo tal cosa? De cierta forma, ese AS funciona, no como un conector, porque no está trabajando con dos ideas, no hay una conexión lógica de dos ideas, sino que está haciendo como una especie de comparación, ¿sí? Me está diciendo cómo es, me está ilustrando, pero no es un conector, ¿cómo es que evolucionó la conciencia, ¿sí? Ustedes en sus cuadernillos, eso lo voy a tener que tener en cuenta, porque un tema que, después de la comparación no llegamos a introducir, pero que están en cuadernillo, que son los usos de AS y los usos de TO, fíjense que son justamente, vamos a marcarlo, nuestras dos palabritas que hoy son las que nos, estamos, como que nos hacen pensar, las posibilidades, TO y AS, ¿por qué? Porque estas dos palabras son muy frecuentes, pero tienen distintas funciones, la clase pasada hablamos de TO, habíamos dicho que puede ser la preposición A, HACIA, HASTA, que puede ser también la preposición que indica un propósito, PARA, ¿sí? O que puede ser este elemento que introduce verbos en infinitivo, como fue nuestro caso en la primera oración, algo similar sucede con la preposición o con la palabra AS, que tiene tres posibilidades, una de esas es la de funcionar como un adjet, perdón, como un conector, como habíamos dicho, ya que, debido a, ¿sí? Y otra de sus funciones es la de traducirse o interpretarse como, como, que es este caso, pero que no es un conector. Estas tres opciones de análisis de two, y as, si no me equivoco, están en el cuadernillo, pero voy a tomar nota de ver la posibilidad de presentarlo el martes en clase para poder reforzarlo. No es mucho, no es más que esto que estamos mencionando, ¿no? Las tres funciones. Sí, pero capaz que para terminar de desambiguar los casos, incluso podemos compartirles, compartirles para, para reforzar si es que no está en el cuadernillo, ¿sí? Ahí me lo estoy apuntando. Bien. Entonces, en este caso, para reforzar, no funciona como conector, sino como ese otro significado de as que indica como, ¿sí? Bien, ¿quién se anima a analizar las frases verbales de la oración tres? Jere, ¿vos te animás? ¿Serían las frases verbales? Sí, por fa. Yo esa justa no la hice, así que la tengo que pensar un toque, pero... La podemos hacer juntos si querés, ¿sí? No te preocupes, no hay problema, podemos hacerlo juntos. Bueno, dale. Empieza con Since the Ultimate Adaptative Purpose of Consciousness, vamos, vos decime si ves, si identificas por ahí algún verbo. Sí, estaba pensando recién en Manage, Classified puede ser también, o sea, es clasificada, es propiamente clasificada o algo así creo que se refiere, pero no sé. Y Plants dice Do Not Need sería otro, y Are, Are Plant ¿Are solito? Yo diría que Are solo, porque Plant suena como que como un objetivo, como plantado, está diciendo que las plantas, valga la redundancia, están plantadas, entonces como que a mí me suena más como adjetivo ahí. Te suena como adjetivo, bien, vamos a ver si no sé, Ruth, Fede, Karen, ustedes interpretan lo mismo que Fede, hay alguna frase verbal que tengan, que Fede no mencionó, o alguna otra observación antes de ir a ver las opciones. Ahí está Is, antes de Manager, pero Manager habíamos dicho que no, porque está Chu, bien, Ah, es verdad. Fíjense, bueno, está bueno esto para ir reforzando eso que veníamos diciendo, ¿no? Muy bien, Ruth, y muy bien. Igual yo lo había marcado, pero como dijimos antes que no. Perfecto, vamos a reforzar, a ver, no es tan mal que ustedes lo vean como verbo porque lo es, ¿sí? Entonces, no, no, no desestimen esa observación porque está muy bien que lo hayan identificado. El tema es que no es una frase verbal simple, ¿sí? Esa es la diferencia que no está funcionando como una frase verbal simple sino que es un verbo no conjugado, es un verbo en infinitivo. ¿Por qué? Bueno, porque está introducido por este Chu, ¿sí? Y que no, no, no es lo que acontece, no es lo que ocurre. Como hablábamos, ¿se acuerdan la clase pasada que hablábamos sujeto, verbo, objeto en una frase de voz activa? No es la acción en sí misma, no es lo que se hace. Por eso no los consideramos como frases verbales. Son verbos pero no como frases verbales, ¿sí? Justamente por esto que veíamos en la versión 1. Está introducido por esta palabrita Chu. Así que muy bien, gracias Ruth también por ayudarnos a observar eso. ¿Alguna otra frase verbal o alguna otra observación? Sí, después está Du, ah no, no, ya la marco. Ajá, bien, bueno, vamos a ver, gracias a los dos. Ah, perdón, y Jere, ¿algún conector? Y ahí estoy pensando, pero capaz sins, pero no me suena mucho la verdad, porque estoy pensando en qué forma, de qué categoría puede ser, pero no sé, no estoy muy seguro. ahora. No estamos seguros. Bueno, vamos a marcarlo por esa intuición, eso que sentiste. ¿Algún otro conector tal vez que hubiese? Ah, sí, because. Because, sí. Ese ya lo conocemos, es más fácil. Because, bueno, vamos a ver entonces, no tenemos instancias de ING, vamos a ver las frases verbales. la primera es ETH, esta que nos ayudó Ruth a identificar, muy bien, esa primera frase verbal, y luego tenemos otro IS, acá, con CLASSIFIED, fíjense que tenemos ahí, IS PROPERLY CLASSIFIED, ahora vamos a analizar qué tipo de frase verbal es, ¿sí? Como con todo el resto. Luego tenemos DO NOT NEED, como también identificaste, JERE, y la última toda junta, fíjense, ARE PLANTED, ARE PLANTED, ¿sí? Vamos a ver, JERE, con esto que vos decías, che, yo veo, para mí es el AR, y este PLANTED es un adjetivo, porque es plantada, vamos a ver por qué está todo junto esta frase verbal, ¿no? porque si fuese un adjetivo no tendría por qué marcarla, pero vamos a dejar la palabra cuando vayamos a la otra diapositiva, caso por caso de cada una de estas frases verbales y conectores. ¿Quién se anima a la cuatro? Lo mismo, identificar frase verbal, identificar conector, voy a marcar ELABORATE, acá el primero, ¿no? No, porque está el CHU ahí. Muy bien, perfecto, no, porque está el CHU, exactamente, no lo marco, porque está ese CHU, ya sé que este, insisto, si bien es un verbo, ¿sí? no está conjugado, está en su forma infinitiva, está introducido por este CHU, por lo tanto, no va a ser considerado como una frase verbal. Vamos entonces a identificar las frases verbales, ¿qué tenemos? ¿Tenemos verbo? ¿Tenemos verbo? ¿No tenemos verbo? La frase verbal. IS, dice, perfecto. IS, ¿algo más? Y no entendí, pero sí, él es exist, también, me parece. Vamos a ver, exist. A ver, voy a decir lo mismo, exist, estoy en duda. ¿Y conectores? I, E, ¿algo más? Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿no estoy pasando? Ah, sí. Ahí está. IS, claramente, exist, también como una frase verbal, y conector tenemos, I, E. Muy bien, Ruth, excelente, excelente. I, E, ahora vamos a ver qué tipo de conectores, sí, lo mismo con las frases verbales. Y la última la habíamos hecho en clase, ya estaba resuelta, sí, habíamos marcado como frase verbal, frase verbal, there is, y leads, sí, y como conector, unless, bueno, y el caso ese de, de ING, que ahora vamos a, también a atenderlo como meaning, en la número 4, sí, entonces, hasta ahí, ya identificamos todas las frases verbales, todos los conectores, y tenemos los casos de ING, ya marcados. Así que vamos a ir caso por caso, sí, entonces, acá ya tenemos eso que hicimos recién, en nuestra diapositiva anterior, tenemos nuevamente, marcados con gris, nuestras frases verbales, con celeste, nuestros conectores, y con amarillo, el caso de ING. Entonces, bien, ¿quién se anima a resolver, o a interpretar, las frases, analizar, perdón, las frases verbales, ya están marcadas, son las que hicimos recién, pero poder decir, el tipo de frase verbal, es decir, si es simple o compuesta, el tiempo, de esa frase verbal, y en qué voz está, si es voz activa, o voz pasiva, ¿quién se anima con la primera? esto es fácil, ya lo venimos trabajando, no es fácil, bueno, vamos juntas, ¿te animás? lo hacemos juntas, yo te ayudo, sí, es la primera, acá no, es frase verbal compuesta, presente, y ahí lo de la voz, no sé, bien, entonces, frase verbal compuesta, y presente, la voz, Ruth dice, bueno, la voz ya, no sé, no sé si es voz activa, voz pasiva, ¿qué dijimos el martes? ¿qué era condición, para saber que estamos, frente a una voz pasiva? ¿qué dos elementos verbales, voy a necesitar, para saber que estoy, frente a una voz pasiva? ¿qué verbo habíamos dicho primero? y el subí, en todas sus formas, en pasado, presente, futuro, condicional, con modal, sin modal, bien, y luego, un pasado participio, ya sea regular, con ed, o irregular, pero un pasado participio, entonces, perfecto, estos son los elementos, para acercarme a la idea, que estoy frente a una frase, perdón, que estoy frente a un caso, de voz pasiva, mi pregunta es, esta primera, frase verbal, Ruth, que dijiste, que es compuesta, que está en presente, ¿tiene, alguno de estos elementos? ¿tiene un verb to be, y un pasado participio? ¿can not solve? no, ¿entonces? bueno, voz activa, activa, voz activa, perfecto, ¿te animás a seguir con la otra? a ver, ahí con, la segunda frase verbal, es voz, ¿sí? ¿qué tipo de frase verbal tengo? simple compuesta, voz, no, ese es simple, ¿en qué tiempo? presente, pasado, futuro, condicional, pasado, ¿y en qué voz? a ver, y activa, ¿por qué? si tengo un verb to be, ah, no, parate, te estoy macañando, pensemos, ¿vos activa o vos pasiva? muy bien, es voz activa, lo dijiste muy bien, porque por más que yo tenga, no tengo pasado participio, exactamente, porque yo necesito, sí o sí, ambos elementos, con tener uno solo, no me basta, para decir que estoy frente a la voz, pasiva, muy bien, entonces es una frase verbal simple, porque es un solo verbo, que está conjugado, en su tiempo pasado, y es un caso de voz activa, bueno, seguimos Ruth, vamos, ya que somos cuatro, hacemos uno cada uno, ¿sí? son cinco oraciones, pero la tinta ya la habíamos hecho en clase, ¿qué pasa con emerged? ¿qué tipo de frase verbal es? simple, ajá, tiempo, ¿qué tipo? pasado, como no me doy cuenta, estamos bien, y por visualmente, ¿por qué te das cuenta que esto es pasado? mi idea será la de B, claro, sí, confiemos, confiemos en ese criterio, sí, porque termina en D, o E, D, ¿sí? muy bien, muy bien, y ¿qué tipo de voz es? ¿no tiene esta frase verbal simple? activa, activa, muy bien, vamos con la siguiente frase verbal, que era, recordemos que estaba interrumpida, can however go, ¿qué tipo de frase verbal es? compuesta, compuesta, ¿qué elementos la componen? perdón, me olvidé de preguntar eso, ¿cómo? claro, es compuesta, ¿qué elementos la componen? ¿modales, auxiliares, principales? no, un modal y un principal, ok, ¿qué tiempo verbal tiene? presente, ¿cómo sabemos? porque can es presente, muy bien, exactamente, recordemos lo que reforzábamos el martes, en una frase verbal compuesta, el elemento que me va a indicar el tiempo, va a ser el primero, en este caso es mi verbo modal, que está en presente, por lo tanto la frase verbal es presente, ¿qué tipo de voz tiene? ¿cómo? ¿qué tipo de voz? claro, ¿qué tipo de voz, de voz, perdón, ¿voz activa o pasiva? activa, muy bien, porque no tengo ver to be, y tampoco tengo un verbo en participio, no tengo ninguno de los dos elementos, perfecto, nuevamente, no, nuevamente no, tenemos el verbo evolved, ¿qué frase, ¿qué tipo de frase verbal es? es simple, ajá, pasado, ajá, y activo, ¿cómo sabes que está en pasado? por la de, muy bien, en este caso también por la de, ¿y qué pasa con believe? es una frase verbal, ¿cómo? es una frase verbal simple, ajá, ahí, no sé qué es, si presente o pasado, no sé qué significa, believe es creer, consider, bueno, sí, considerar, pensar, creer, con creer, ¿cómo? nosotros creemos, exactamente, presente, presente, ¿vos? bien, está en presente también, porque, no tiene, no tiene ninguna ed, no cambió el verbo, o sea, no es un verbo irregular, si hubiese estado en pasado, hubiese necesitado esa de, final, y como el sujeto es we, es un sujeto plural, en el presente, no le agrego una s, porque el sujeto es plural, si hubiese sido un sujeto, en la tercera persona, en el singular, ahí hubiese dicho, believes, con una s final, ¿sí? bien, una observación, que tal vez nos ayude, a trabajar un poquito más, con esto de voz activa, voz pasiva, es que fíjense, la voz pasiva, va a ser siempre, un caso, de frase verbal, ¿cómo? simple, o compuesta, compuesta, ahí está, y fíjense acá, que yo tengo, algo que, que me ayuda, un poco más rápido, saber que ahí, no va a haber voz pasiva, son los casos, de las frases verbales, simples, si la frase verbal, es simple, bueno, no hay chance, de que sea entonces, voz pasiva, ¿por qué? porque la voz pasiva, se compone, justamente, de dos, tipos de verbos, el verbo to be, seguido, del verbo, en pasado participio, por lo tanto, la voz pasiva, siempre es una frase verbal compuesta, ¿qué la compone, a esta frase verbal compuesta, qué dos elementos la componen, en términos de verbo modal, verbo auxiliar, y verbo principal, un auxiliar, un principal, exactamente, el auxiliar, que vendría a ser el to be, y el principal, que vendría a ser ese otro verbo, en pasado participio, por lo tanto, cuando yo identifique, frases verbales, simples, vamos, todavía, estamos frente, a un caso de, que no voy a tener problemas, con la voz pasiva, porque es voz activa, ahora, cuando sí, tengo una frase verbal compuesta, bueno, yo tengo que analizar, qué elementos la componen, para saber, si es voz activa, o voz pasiva, en estos casos, como justamente, la componen, hoy, un verbo modal, vamos a ver, un verbo modal, seguido, de un verbo principal, también sé, que en este caso, no es una frase, perdón, no está en voz pasiva, porque no tengo, el verbo to be, ni un pasado participio, ¿sí? Recuerden que, para estar en voz activa, perdón, en voz pasiva, necesito estos dos elementos, ¿sí? Ruth, ¿te ayudó un poquito más, a esclarecer, el tema de las voces? Sí, re, sí, bien, yo entendí, bien, ahora vamos a ver ejemplos, porque capaz que, no sé, son todos voz activa, pero, o hay algún voz pasiva, muy bien, acá tenemos toda la resolución, excelente todo, ¿sí? Frase verbal compuesta, presente, voz activa, bueno, todos voz activa, como dijimos en nuestros casos, acá les va a quedar la resolución, ¿sí? Para que se quieran chequear, pero todo lo que hizo Ruth, estaba perfecto, Ruth, ¿te animás a identificar, qué tipo, de, conectores tenemos, empezando con, DATIS, o sea, la categoría de conector, o el que tenga, o el que, si no tenés DATIS, no pasa nada, no, no tengo DATIS, y, porque no lo había marcado, y, marqué, que es de contraste, y puede ser de excepción también, sí, DATIS puede ser contraste, o de excepción, excelente, en este caso, ¿vos qué crees, según esa traducción que has hecho? De contraste, de contraste, definitivamente, bien, ¿qué más tenemos? Y, había marcado alzo, ajá, pero solo no está, bien, ¿y, cómo, por qué solo, qué aparece? Lo aparece acompañado, el not only, but also, y en condición, me parece que era, bien, bueno, más allá de que aparezca o no aparezca, ¿qué está diciendo ese also? También, también, entonces, un conector de qué, de adición, ¿sí? porque suma, me está agregando información, ¿sí? Y, however, ¿qué nos quedó acá arriba? no, no sé, tenemos, tenemos, bueno, conectores, that is, es de explicación, porque, ¿cómo lo traduzco yo a that is? esto no solamente para Ruth, sino para quien también lo tenga, como es decir, muy bien, Fede, es un conector de explicación, porque lo traduzco como es decir, y justamente lo que estoy haciendo es explicando, voy a explicar el concepto, ¿sí? However, es un conector de contraste, igual que but, porque ambos trabajan con esa polaridad de las, de las ideas, ¿sí? Voy a contrastar esa, esa idea que presenté anteriormente, y also de adición, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el caso de ing? ¿Qué tipo de ing tenemos aquí? ¿A considerable way toward solving the harder problem? No solamente a Ruth, sino a quien lo haya hecho también. Towards solving. Hace un ratito hablábamos de la palabra toward. Sí, preposición más ING. Muy bien, preposición más ING, acá aparece la resolución. Perfecto, por esa preposición to word, ¿sí? Muy bien, un caso de preposición más ING. Perfecto, gracias Ruth. Vamos con la siguiente oración, ¿quién se anima? Me voy a borrar acá las preguntas. Ya aparecen marcadas las frases verbales, es solamente analizarlas. Si son simples, compuesta, presente, pasado, futuro, condicional. Vamos, ¿quién se anima con IS? La primera sería una frase verbal simple, ¿no? ¿Qué tipo? Por IS, perfecto. Tiempo. Presente. ¿Y vos? Y vos sería, creo que activa, porque se está refiriendo de que la hipótesis primaria, o sea, o sea, perdón, nuestra hipótesis primaria es, o sea, se refiere a nosotros, está hablando. Claro, y también recordemos esto que decimos para que sea pasiva, necesito dos elementos, acá es una frase verbal simple, entonces ya sé, y puedo descartar, que una voz pasiva no es. ¿Sí? Claro. Muy bien, porque está hablando de la hipótesis, perfecto. ¿Qué pasa con el segundo IS? También creo que es una frase verbal simple, en presente, y la voz, creo que también es activa, porque se está hablando de la conciencia, dice, la función principal adaptativa de la conciencia es la de... Entonces como que siento que es... Y además tampoco hay pasado participio, no hay... Muy bien, muy bien ese análisis, es una frase verbal simple, no tengo pasado participio, listo, es una frase verbal en voz activa, muy bien, Jere. Con el otro caso, evolved. Y en el otro caso es una frase verbal simple, que si bien es, tiene un verbo regular en pasado, es pasado nomás. Bien. Y con voz activa. Perfecto, muy bien ese análisis. Muy bien. ¿Y makes? ¿Y makes? Creo que... Sí, a ver, para... Claro, acá está hablando de la tensión volitiva, o... Sí, creo que sí dice volitiva. Sí, dice que la tensión volitiva hace, por así decirlo, el movimiento volitivo posible, entonces sería también una frase verbal simple, en presente, y activa. Muy bien. ¿Qué me ayuda en... No en el caso del verbo to be, porque tiene un comportamiento distinto, pero en el caso de evolved, a darme cuenta que estoy frente a un caso de... un verbo en pasado, que está en pasado. ¿Cómo? ¿Perdón, profe? En evolved. ¿Qué te ayuda en la palabrita a darte cuenta que está en pasado? No, la D, porque es evolve, en presente, y le agregan la D. Y es regular. Y es regular, perfecto. ¿Y qué te ayuda en makes, para darte cuenta que está en presente? El tema de que le agregan la S. Muy bien. Exactamente. Yo cuando veo la S en el verbo, y mi sujeto es un sujeto singular de la tercera persona, como la atención, estoy hablando de ella, de eso, ¿sí? El verbo en presente tiene esta flexión agregando la S. Perfecto. ¿Cómo estoy frente a casos? Fíjense que no es casual. Estoy frente en casos de frases verbales simples, más allá del tiempo, sino del tipo de frase verbal, son todas en voz activa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la voz pasiva es una frase verbal compuesta. Y para que sea compuesta, se compone de dos elementos, siempre. To be y pasado participio. Acá tengo to be, pero no es una frase verbal compuesta en voz pasiva. Es una frase verbal simple. ¿Sí? Muy bien, Fede. Perdón, Jere. Ay, me estoy diciendo mal nombre desde hoy, perdón. Jere, ¿y qué tipo de conector es soul? ¿Tú hubieses que decir? Soul. Sí. Ah, me mataste, profe. No me acuerdo la verdad. No, no te preocupes. Vamos a analizarlo. Bueno, acá tenemos entonces la resolución de nuestras frases verbales. Como ven, son todas frases verbales simples, están todas perfectamente analizadas en sus tiempos, son todas voces activas. Nuestro conector soul es un conector de consecuencia, causa, efecto. Es como, por lo tanto, ¿sí? Esto se analiza mejor en contexto. Más que nada cuando son de consecuencia, ¿no? O de contraste, porque se va a contrastar con lo anteriormente dicho. Entonces, necesitamos ver cómo viene el texto para que esto tenga todo, tenga más sentido. ¿sí? Entonces, un soul es como un por lo tanto. Y ahí hay una relación de que lo que se mencionó anteriormente es la causa y lo que estoy introduciendo ahora con este conector es el efecto. ¿Sí? Bien. Seguimos, entonces. Ruth, ¿mejor con esto de voz activa y voz pasiva? Sí. Perfecto. Vamos a ver, entonces, la siguiente. A ver acá, esta tiene más variedad, me gusta. ¿Quién se anima? No sé si Fede, Karen, ¿quién se anima a analizar? ¿Cómo hacemos? Primero la frase verbal, si es simple, si es compuesta, pueden escribirlo en el chat si quieren, yo lo voy volcando acá. Primero las frases verbales. La primera frase verbal es is. Hola, profe, ¿quién es como? No, no. Dale, Karen, si querés vamos a nosotras y de la próxima le queda a Fede, la cuatro le queda a Fede, total tenemos una cada una, gracias. Bueno, ¿estás verbal siempre? Al primer is. ¿Qué tiempo verbal? En presente. Bien. Por lo tanto que vos... Y vos activas. Muy bien, activas, perfecto. ¿Qué pasa después? El segundo es frase verbal compuesta. Ajá. Es en presente igual. Pero es voz pasiva. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué, Karen, estamos frente a un caso de voz pasiva? A ver acá. Porque tengo un verbo subida en el pasado participio. Excelente, perfecto. Está interrumpida. Tengo un properly, tengo un adverbio. ¿Sí? Y los adverbios premodifican a verbos. Entonces, por más que esté interrumpida, yo estoy frente, muy bien, ese análisis, Karen. Estoy frente a un caso de frase verbal compuesta. En este caso es un caso de voz pasiva. ¿Por qué? Porque esa frase verbal compuesta, ¿qué elementos la componen, Karen? Verbo auxiliar y verbo principal. Muy bien. Y ese verbo principal, perdón, ese verbo auxiliar es el verbo to be y el segundo verbo que es el verbo principal está en pasado participio. Este classified que está en pasado participio es un verbo regular o irregular? Classified, regular o irregular? Es regular. Claro, muy bien. ¿Cómo me doy cuenta que es regular? Por la D. Muy bien, la D o la D. Perfecto. Muy bien. ¿Y por qué decimos que está en presente? Por cómo está puesto el verbo subí o no. Muy bien. Perfecto. Gracias, Karen. Porque recuerden, cuando yo tengo una frase verbal compuesta, el elemento que me va a indicar el tiempo va a ser el primero. Entonces, en esta frase verbal compuesta, mi primer elemento es el verbo auxiliar is. Y como yo ya sé que está conjugado en presente, la frase verbal está en presente en voz pasiva. Muy bien. ¿Cómo sigo el análisis? Esa también es una frase verbal compuesta. ¿Qué la componen? Tengo duda de qué era el yo. Bien. ¿Es un verbo modal o es un verbo auxiliar? Es un auxiliar. Muy bien. Es un auxiliar. No es un verbo modal. Recuerden que la lista de verbos modales eran can, may, might, should, will, perdón, sí, will, would, could, should, ya lo dije, creo, must. ¿Sí? Do es un verbo auxiliar. ¿Sí? Muy bien. Que en este caso está negado porque dice do not. Pero perfecto. Es un verbo auxiliar. ¿Y luego qué tengo? Está en presente. Muy bien. Está en presente. ¿Y en qué voz? Pasiva también. Bien. Analicemos. Para que fuese voz pasiva como la de arriba, ¿qué elementos teníamos que tener sí o sí? Ah, no tenía que tener a la voz subida y el pasado participio. ¿Lo tenemos? No. No lo tenemos. Ah, perdón, yo puse pasiva acá. No lo tenemos. Entonces, es un caso de voz activa. Muy bien. Voz activa. Perfecto. ¿Y cómo te das cuenta que está en presente? ¿Quién te ayuda a saber que esto está en presente? ¿Se acuerdan que en una frase verbal compuesta ¿cuál era el elemento que me decía el tiempo? El primero, el verbo auxiliar. El verbo auxiliar, que es tú. Si hubiese estado en pasado, en vez de du, ¿qué tendría que haber dicho? ¿O qué tendría que tener? Did. ¿Sí? Para saber que esta frase verbal compuesta estuviese en pasado, tendría que haber tenido did, que es el auxiliar del pasado. ¿Sí? Solo para reforzar la idea de que el primero siempre marca el tiempo. Muy bien. Y vamos a la última frase verbal que tenemos, Karen, a ver qué pasa ahí. ¿Qué tipo de frase verbal tenemos? Es una frase verbal compuesta. ¿Qué la componen? ¿Qué la componen? Verbo auxiliar y verbo principal. Perfecto. ¿En qué tiempo verbal está? El presente. ¿Y la voz? Es pasiva en este caso. ¿Qué elementos la componen? A ver, ¿por qué diríamos que es pasiva? Subir más pasado participio. Muy bien. Y refuerzo la idea de participio regular terminado en D. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Fíjense que acá tengo casi los mismos tipos de frases verbales si yo las analizo desde esta cajita que estamos poniendo acá. Porque son todas frases verbales compuestas, compuesta de verbo auxiliar y verbo principal. Todos están en presente. Pero la diferencia de que algunas sean pasiva y otras sean activa es justamente los elementos que la componen. Las dos frases pasivas son aquellas que se componen de un verbo auxiliar pero que es el be seguido de un elemento de un perdón de un verbo principal que está en pasado participio. ¿Sí? Muy bien Karen. Perfecto. ¿Qué podemos decir de los conectores de since y because? ¿Qué tipo de conectores son? Since era de efecto causa dado que o ya que bien y because y de because ¿qué podemos decir? También era de efecto causa bien acá lo tenemos sí muy bien since es dado que o ya que y because efecto causa sí son los mismos o sea no son los mismos literales pero comparten el elemento este de la causa muy bien perfecto Karen muy buen análisis Gere Ruth y Fede ¿les resultó ahora con los ejemplos específicos de la voz pasiva un poco más claro cómo los identifico a diferencia del resto? o despertó alguna duda sí ahora que lo hicimos juntos a mí se me aclaró porque yo lo hice sola y no no pude bien algo a tener en cuenta que creo que Gere lo mencionaba él cuando él identificó las frases verbales me acuerdo Gere que habías comentado que en esta última de nos habías dicho que era el verbo y que no lo marcabas porque es un adjetivo creo que habías dicho eso si no me equivoco y lo que mencionamos el otro día en clase es que justamente los verbos en pasado participio también pueden ser adjetivos ¿cómo son aquellos adjetivos que terminan en ed? ¿cómo habíamos dicho que son? ¿cómo los traducimos al español? digamos ¿qué terminación tienen en ed? en español perdón como ad oído perfecto Fede exactamente y esta terminación en voz pasiva es igual ellas porque estamos hablando de las plantas son plantadas ad ad oído bueno en este caso es con a porque es femenino ¿sí? entonces hay una relación ahí entre estos tipos de verbos pasados participios y sentir que son adjetivos ¿sí? porque sienten bien yo no voy a negar eso que decía de no lo marco porque siento que es un adjetivo ¿sí? porque si lo pensamos en español y digo plantada más que en un verbo pienso en un adjetivo y está bien el tema es que yo tengo que analizar toda la estructura oracional y en este caso es cuando yo advierto que estoy frente a un caso de voz pasiva ¿por qué creen que esta voz pasiva dice ahora vamos a ver la traducción dice pero son plantadas ¿por qué es voz pasiva? ¿qué diferencia habría con la voz activa? analicemos eso un poquito las plantas o ellas porque dice eso porque ellas son plantadas ¿por qué es voz pasiva? ¿o cómo la dirían voz activa? todo ese párrafo dice las plantas no necesitan conciencia porque son plantadas profe en voz activa ¿no sería las plantas se plantan? bien me gusta me gusta esa idea las plantas se plantan fíjate Fede sí muy bien no está perfecto no tienen por qué saberlo la idea es que lo podamos trabajar juntos quiero que construyamos esto juntos por eso yo les pregunto antes de darles la respuesta y está bien que participen sin sentirse seguros o seguras bien Fede vos estás analizando se plantan y la C ¿se acuerdan que esto lo dijimos el martes? también es una forma de pasiva si yo vuelvo a esa oración original dice las plantas no necesitan conciencia porque se plantan ¿sí? o son plantadas es lo mismo sigo hablando de la voz pasiva la pregunta clave acá es ¿quién las plantas? ¿quién las planta? no lo sabemos y es un caso en donde no tengo el agente no tengo el sujeto de una voz activa no sé quién las planta ¿sí? en una voz activa que recuerden que los elementos son sujeto verbo objeto yo hubiese tenido por ejemplo después analizamos bien este caso en el texto ¿no? pero voy a decir el jardinero planta plantas y ahí tengo una voz activa ¿por qué? porque yo sé que alguien hizo algo el alguien es mi jardinero que lo que hizo es plantar y quien fue digamos quien recibió los efectos de el jardinero plantando algo son las plantas ahora en la voz pasiva estos elementos se acuerdan que cambiaban de orden ¿no? yo tengo ese objeto de la voz activa y lo que podía ser opcional que marcábamos en el pizarrón es nombrar el sujeto o lo que nosotros conocemos en la voz pasiva como el agente ¿sí? entonces ¿ahí me están siguiendo con lo que estoy escribiendo o estamos muy perdidos? quiero honestidad en esta explicación así sé cómo voy reforzando sí profe se entiende pero no sé estoy perdido con con la explicación de de por qué es voz pasiva porque habías dicho que no no había como un sujeto específico explícitamente escrito exactamente fíjense que ahora muy bien Fede ahora este objeto es decir las plantas ¿no? que yo tenía uy en mi voz activa se pasa a esta posición ¿sí? y este que es el sujeto de la voz activa se pasa a esta posición lo que habíamos dicho en Marte es que quien se mantiene es el verbo pero sufre una modificación entonces yo voy a empezar la oración diciendo que las plantas y el verbo es son plantadas o como vos sugeriste Fede que me pareció fantástico es se plantan las plantas se plantan o las plantas son plantadas ¿qué es lo que no estoy teniendo? ¿qué elemento ahí no aparece? ¿qué elemento porque no me interesa mencionarlo? el sujeto muy bien exactamente al jardinero al sujeto a la gente a quien las plantan no me interesa no me es relevante ¿sí? de hecho es lo que dice el texto las plantas no necesitan conciencia porque ellas son pasivas a ellas las plantan ¿sí? no importa a quién no importa si yo a la mañana un sábado si un jardinero si mi abuela si alguien que trabaja en el vivero ¿sí? no importa a quién no me interesa entonces cuando ese cuando hago esa inversión de foco de elementos para cambiar el foco puede ser que pierda al sujeto o a la gente como es en este caso ¿sí? entonces voy a decir que las plantas se plantan las plantas son plantadas ¿sí? entonces lo mismo que arriba con la conciencia es clasificada ¿quién la clasificó a la conciencia? no sabemos o tal vez sí sabemos ustedes son profesionales de esta rama ¿no? pero acá dice que la conciencia es propiamente clasificada como parte del sistema de control el motor de un animal ¿por quién? ¿quién fue la persona que dijo que la conciencia se va a clasificar de esta forma? no lo sabemos entonces no digo que Pulanito clasificó a la conciencia como bla 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 sino que digo que la conciencia es clasificada ¿se entiende? o la conciencia se clasifica no sé no sé no sé quién la clasificó por eso uso esta estructura de la frase perdón por eso uso esta estructura de la voz pasiva ¿sí? porque no sé quién hizo eso no sé quién plantó la planta y no sé quién clasificó a la conciencia de esta forma no me interesa ¿sí? a mí lo que me interesa es la conciencia fíjense que no me interesa la persona sino que me interesa la conciencia no me interesa quién plantó me interesa que las plantas son plantadas por eso decimos que la voz pasiva tiene un cambio en foco en énfasis ¿cómo estamos? más o menos no, yo bien el profe estaba mirando acá que en la voz activa en presente estaba el verbo chubi más ing entonces no es ed es ing claro ¿y qué tipo de situación? muy bien Ruth me gusta esto que estás planteando ¿qué tipo de tiempo verbal es cuando yo tengo un verbo chubi y un verbo con ing? vamos a escribir un ejemplo presente ¿presente cuánto? sí, presente continuo continuo we are studying english en este caso estamos frente a una frase verbal compuesta ¿qué elementos la componen? auxiliar y principal perfecto pensando en eso que nos habías dicho de pasarla a ARPLANTED de pasiva a activa ¿le podemos poner una ING a PLANTED o sea funciona ¿no? no no porque ahí ya estaríamos por fuera de una voz pasiva ¿por qué? porque el verbo pero el verbo principal de una voz pasiva siempre siempre está en pasado participio no puede estar conjugado en otro tiempo verbal no puede estar con ING quien tal vez pueda estar con ING es el chubí pero no pero no el verbo principal porque siempre va a estar en pasado participio de hecho claro pero vos habías dicho ¿cómo hacemos para pasarlo a activo? ¿no habías dicho eso? sí sí muy bien por eso es que no puedo poner la ING ahí en vez de la ED o sea allá arriba AR no no tiene que ver con eso porque en realidad la ING va a estar cuando cuando yo analice mi frase verbal ¿cuál es la de is classified o la de ARPLANTED la última cuando yo analice mi frase verbal ¿sí? y además de que esté en presente va a estar en presente continuo esto es presente simple ¿sí? porque una cosa es el tiempo y otra cosa es el aspecto ¿te acordás que habíamos dicho el tiempo son cuatro pasado presente futuro y condicional y los aspectos son cuatro simple continuo perfecto y perfecto continuo ¿no? en este caso yo estoy frente a un caso de presente de una frase verbal en presente simple entonces como estoy en presente simple no tengo ninguna relación con la ING ni en voz pasiva ni en voz activa porque estoy hablando de un suceso simple y no de un suceso continuo en progreso en vías de desarrollo ¿sí? no digo el jardinero está plantando digo el jardinero planta ¿sí? sí pero si yo digo el jardinero está plantando un árbol ah bueno ahí también cambia la voz pasiva claro si querés hacemos ese ejemplo yo no tengo problema a ver vamos a poner no no sí entendí ¿sí? pero va a haber una relación o sea si mi voz pasiva perdón si mi voz activa está en presente simple está en pasado simple está en futuro simple la pasiva va a estar va a ser una pasiva en presente simple en pasado simple en futuro simple no le voy a cambiar el aspecto o al revés si mi pasiva está yo la reconozco como en pasado simple la voz activa va a estar en el mismo aspecto en pasado simple ¿sí? sí pero lo que nunca nunca va a cambiar es que el verbo principal de una voz pasiva no va a dejar de ser en pasado participio nunca voy a tener otro tipo de verbo siempre va a estar en pasado participio regular o irregular pero pasado participio bien vamos a la última que creo que le quedaba a Fede bueno son poquitas en este caso vamos a analizarlas ¿sí? ¿qué frase ¿qué tipo de frase verbal es is? frase verbal simple en presente y voz activa muy bien perfecto y la el caso de exist también supongo que frase verbal simple y en presente y la voz no sé porque estoy releyendo la la oración supongo que voz pasiva puede ser bueno Fede ¿qué elementos teníamos que tener para estar no 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 porque justamente está conjugado en presente así que no es pasado participio ni hay verbo to be no hay nada eso bueno muy bien está bien igual tienen que aparecer estas dudas porque porque es justamente la forma en la que vamos a poder ir ajustando ese análisis muy bien fíjate que te diste cuenta con ese análisis claro no está en conjugado en pasado participio y además porque yo me estaba enfocando en el en si había sujeto o no esto en el volitional action si era ese el sujeto de la oración o no pero nada que ver bueno está bueno ese análisis pero es lo que hablábamos el martes en clase Fede sujeto o algo o alguien que ocupe la función de sujeto en la oración en inglés siempre voy a tener siempre porque recuerden que nunca voy a poder decir una frase con verbo directamente entonces lo que yo les quería reforzar el martes fue lo siguiente no se concentren tanto en el elemento inicial de la oración que es el sujeto porque eso va a estar incluso mencionábamos esto de tener un it sin referencia que solo lo traigo para que me ayude a arrancar la oración entonces sujeto siempre vamos a tener sujeto oración siempre vamos a tener lo que es necesario para poder determinar si estamos frente a una frase verbal perdón que estemos frente a un caso de voz pasiva es que tenga los dos los dos elementos de la voz pasiva que cuáles son cuáles eran estos dos elementos el verbo to win y pasado participio exactamente y reforzamos la idea de que este caso de exist no podía ser un caso de voz pasiva porque incluso es una frase verbal simple ¿sí? la voz pasiva es un caso de frase verbal compuesta ¿sí? así que bueno ahí tenemos la corrección muy bien Fede una preguntita ¿cómo nos damos cuenta que exist es una frase verbal siempre en presente? por la S agregada ahí en el verbo muy bien exactamente esto viene de la relación que el sujeto de la oración de lo que yo estoy hablando es la volitional action es la acción es un sujeto singular de la tercera persona eso la acción ella por llamarla de alguna forma ¿sí? excelente y Fede ¿podés reconocer este conector I.E.I.E? sí es un conector de explicación muy bien creo que y en justamente en Daris eso también no se puede considerar como un conector sí creo que el Daris lo habíamos visto en la primera oración es también un con bien es un conector de explicación excelente muy bien muy bien Fede y acá tenemos un caso de ING ¿qué tipo de ING tenemos? ¿qué función de ING tenemos? sí lo intenté hacer ayer pero no no pude o sea no sabía en en qué clasificación ponerlo pero ¿querés que hagamos la separación en bloques? yo estoy segurísima que si vos pensás esto de la separación en bloques rapidísimo te sale la función de ING supongo que es de sustantivo o no o sea porque es el significado ¿no? o el el sentido no sé bien y más allá de esa traducción al español ¿sí? porque en este caso bueno vos tal vez ya conocés la palabra meaning pero ¿qué hay qué elemento hay en la oración que te dice que esto es un sustantivo? elementos claro porque a ver lo que hay perdón otra vez hay un artículo antes y después hay un una preposición muy bien muy bien si este es mi bloque de lectura entonces ¿qué tipo qué función cumple meaning qué función de ING es? ah de sustantivo núcleo ¿no? muy bien sustantivo núcleo o sea está perfecto que ustedes me brinden el significado pero no se queden solo con lo que conocen de ese significado sino de analizarlo en oración y en contexto ¿sí? porque las palabras con ING pueden tener distintas funciones no es que siempre meaning va a ser sustantivo núcleo de una frase nominal ¿sí? puedo verlo en otros lugares ¿sí? entonces para terminar de dilucidar cuál es la función en este caso yo recurro a lo que ya sé que es la separación en bloques y ahí me doy cuenta ya está sin mayores dificultades que estoy frente a un caso de sustantivo núcleo de ING con la función de sustantivo núcleo ¿por qué? bueno porque está introducido o premodificado por el determinante de y tengo y tengo que cerrar ahí mi bloque de lectura lo cual lo transforma en sustantivo núcleo por la preposición OF ¿sí? muy bien la siguiente es la oración 5 que es lo que analizamos el otro día en clase ya estaba compartido así que voy a pasar ¿sí? digamos dos frases verbales las dos están en presente las dos son voz activa porque no hay verbo to be no hay verbo en presente participio en pasado participio perdón bueno tenemos el conector unless de condición y el caso de ING más preposición ¿sí? a continuación tenemos la traducción total del texto ¿sí? lo que vamos a hacer es yo voy a compartirles al final de la clase para que ustedes se puedan corregir ¿sí? y si hubiese dificultades o versiones totalmente distintas entre las que ustedes hicieron y la que nosotros les compartimos ahora me estoy dando cuenta que acá me falta el signo de abrir el signo de pregunta porque en español lo lleva así que ahora lo sumo y se los comparto para poder continuar trabajando y que no nos quede pendiente para la clase que viene yo se los voy a mandar para que ustedes se puedan corregir sus propias traducciones ¿sí? y si hubiese muchas diferencias o si hubiese muchas dificultades lo podemos charlar el martes en clase o también en clase de consulta ¿sí? entonces acá tenemos el primer párrafo ahora tenemos el segundo y el tercero ¿sí? que estos textos estaban modificados ¿sí? y ya tenemos esta es la traducción en base al texto ya corregido al texto bien escrito porque el anterior estaba confuso ¿sí? entonces creo que en este caso Ruth que vos habías comentado que lo pudiste trabajar bastante casi todo yo después lo voy a compartir y vos te vas a corregir y si hay mayores dificultades o versiones totalmente distintas los podemos charlar ¿les parece? así podemos continuar trabajando con más práctica sí bien perfecto entonces vamos a seguir con ese otro tema que decíamos al principio de la clase que es la actividad 31 de nuestros cuadernillos que si ustedes la tienen impresa tal vez no sea visualmente tan fácil identificar los colorcitos así que pueden aprovechar la proyección de los colores para tener sus propios patrones ahí en el cuadernillo en la fotocopia ¿sí? esta actividad 31 como decíamos es la actividad final de nuestro cuadernillo y de cierta forma retoma todo lo trabajado en el año y es similar a una práctica de final así que está bueno porque condensa todo todos los contenidos ¿sí? y la idea es que podamos leer el siguiente fragmento que ahora se los voy a compartir y analizar ¿sí? las palabras o frases pintadas de la siguiente manera todos esos colores refieren a algo ¿por qué? porque el color verde va a referir o les va a pedir que ustedes separen en bloques de lectura y marquen los núcleos ¿sí? pueden que tengan un solo bloque de frase nominal 2, 3, 4 depende ¿sí? no hay un límite la idea es que cuando vean una oración en verde separen en bloques de lectura y marquen en núcleo cuando tengan algo marcado en amarillo es porque es una palabra con ing y tienen que indicar su función ¿sí? como hicimos recién con meaning ¿no? en este caso meaning es un tiene la función de sustantivo núcleo porque está introducido por el determinante ese tipo de análisis que usted ya hace las palabras marcadas en gris son frases verbales por lo tanto van a tener que decir qué tipos de verbos la componen cómo se traducen lo mismo que hicimos recién con la actividad de las frases verbales la actividad anterior con fucsia los casos de comparación si ustedes prestan atención nuestra tarea anterior tenía el mismo código de color en el texto original estaban con fucsia los casos de comparación en la corrección como les mostré recién las frases verbales estaban con gris con rojo van a tener que marcar esto salgo bien del primer cuatrimestre las características de las palabras es decir si tienen sufijos perdón si tienen sufijos o prefijos qué clase de palabra es si es un sustantivo si es un verbo si es un adverbio y por qué se dan cuenta que es tal palabra si pueden pensar algún sinónimo y con celeste también tal cual hicimos nuestra práctica de recién los conectores o referentes los referentes o los conectores es decir si es un conector es decir qué tipo de conectores lo que hablábamos hace un rato de contraste de concesión de excepción de explicación de ilustración y si es un referente es a qué hace referencia si yo tengo un they a quién refiere quiénes son ellos o ellas tengo que ver en el texto a quién hace mención si se entiende no me explico esto es lo que nos propone la actividad 31 entonces ah bueno justamente estos son los que usaremos a partir de ahora para identificar las estructuras que es un poco lo que ya anticipamos con el mismo patrón en la actividad anterior entonces nosotros acá tenemos nuestro texto que ustedes también lo tienen en sus cuadernos está todo marcado con los distintos colores por los distintos los distintos análisis que van a llevar a cabo y la idea la idea es que se puedan tomar un tiempito justamente para poder resolver el análisis de cada una de estas instancias recuerden que el color rojo indicaba análisis de la palabra qué categoría es si tiene la fijación si pueden pensar en sinónimos los casos de las palabras destacadas en amarillo son los casos de ING por lo tanto hay que analizar qué función de ING tengo los casos de verde son bloques de lectura separar en corchetes y marcar núcleos las grises son las frases verbales analizando tipo de frase verbal si es simple o compuesta el tiempo verbal voz pasiva voz activa en celeste tenemos conectores y referentes el fucsia o el rosita es el que me indica los comparativos las estructuras comparativas si es un caso de superlativo si es un caso de comparativo adjetivo corto adjetivo largo si me van siguiendo si 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 es como abrumar es mucho y es todo lo que vimos en el año es todo lo que vimos en el año pero está bueno está bueno para practicar si bueno les parece a ver les parece que trabajemos de la siguiente manera parte por parte así no es tanto de una entonces la propuesta tal vez puede ser que vayamos con el primer análisis que son las aquellas frases que están en verde que justamente nos piden que trabajemos con las frases nominales por lo tanto estas oraciones que nosotros vemos acá son las extraídas recién de ese texto a ver vamos a hacer la prueba significant está perfecto está muy bien extraída perfecto estas cinco oraciones que tenemos acá son las las que están pintadas en verdes en el texto extraídas de ahí y lo que les voy a proponer les voy a dar diez minutitos quince minutitos son unos cuartos quince minutos para que trabajen en la separación en bloques marcando el núcleo y traduciéndolas ¿les parece? vamos a hacer la primera juntos como ejemplo ¿sí? vamos a la separación en bloques ¿dónde abro mi bloque de lectura? ¿dónde abro mi bloque a ver quién me ayuda abro el comienzo dejo significant adentro significant afuera yo para abrir bloque diría que significant entra hasta advances ¿por qué hasta advances? a ver porque yo lo voy traduciendo y sería advances son avances lo cual sería el sustantivo núcleo bien biomedical sería como biomédico y significan también es otro adjetivo entonces serían como advances biomédicos significativos algo así muy bien perfecto Jere eso otra vez vuelvo a esto más allá de su traducción al español igual lo van a necesitar porque lo vamos a traducir pero más allá de esa traducción es identificar que justamente advances este sustantivo núcleo porque ahí tengo que cerrar el bloque porque lo que viene que es ¿qué tipo de palabra es que me hace cerrar bloque ahí? sí ya sería como conector por así decirlo sí es una preposición preposición perdón no está bien es una preposición perfecto y como muy bien dijiste y analizaste tanto biomedical por su terminación como significance por su terminación son adjetivos premodificando al sustantivo núcleo excelente ¿es el único bloque de lectura que hay en esta oración? no creo que que hay otro más pero ahí estaba estoy como medio confundido porque sé que over de iría como por fuera decades por la terminación también yo creo que y que se refiere a décadas sería un sustantivo núcleo pero o sea ahí cerraría pero estoy pensando en several lo pondría dentro de los corchetes pero past me está confundiendo un poco porque no sabría cómo pensarlo porque sería como décadas pasadas bien ahora vamos a ir a la traducción pero ¿qué elemento de esta segunda parte Jere a vos te dice o te da la pauta de que tiene que abrir bloque hay una palabrita clave en todo esto que yo la veo y abro corchete ¿quién me ayuda? a ver si lo podemos ayudar a Jere en este análisis y poder desambiguar un determinante el determinante ¿cuál es el determinante? de es verdad muy bien entonces lo que me queda por fuera es solamente la preposición over y ahí Jere refuerzo la idea de que tanto past como several son premodificadores del sustantivo núcleo decades más allá de sus significados ¿sí? claro yo te quiero dar herramientas que más allá de todo tu conocimiento de inglés desde lo semántico desde los significados vos también tengas herramientas de identificar el orden de esto justamente cuando pasa esto que me genera cierta duda tal palabra ¿no? entonces de esta forma yo desambiguo resuelvo la duda sí me ibas a decir algo claro no estaba pensando por ejemplo con los ejemplos cuando dice e por ejemplo o an tal cosa exactamente ese es el otro disparador que digo bueno acá abro bloque bien entonces acá tenemos la resolución ¿no? significa by America advances advances como dijo Jere es el sustantivo núcleo luego en lo segundo bloque donde decades es el sustantivo núcleo de mi segunda frase verbal cuya traducción vendría a ser avances biomédicos significativos a lo largo de las últimas décadas ¿sí? este es over como a lo largo de las últimas décadas ¿sí? entonces son menos 10 a las 10 les pregunto cómo vamos ¿les parece? para seguir trabajando en esta misma dinámica corchetes porque necesito separar en bloques identificación de sustantivo núcleo y traducción ¿les parece? sí perfecto profe yo me tengo que retirar bien no hay problema yo después voy a subir Jere todo esto donde vas a ver la traducción total del texto para que te puedas corregir la tuya y toda la resolución de esta actividad 31 recordá porfa de llevar impreso o disponible la práctica de parcial que ya está subida ¿para el martes que viene? sí bueno nos vemos hasta luego chau 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 hasta luego bien en un ratito chequeamos chau 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 Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Han podido avanzar con la identificación de las frases nominales? Sí, yo acabo. Sí, yo acabo. Fede con la última. Ah, buenísimo. Fede con la última. Ruth, no te escuché, perdón. Yo acabo de terminar la última palabra. ¡Ey! ¡Qué bien! Bueno, buenísimo. Karen, ¿cómo vas? Sí, ya terminé también. Muy bien. Bueno, espectacular. Podemos ir entonces, si les parece, yo muestro la resolución y si ustedes tienen una separación en bloques distintas, lo vemos. ¿Les parece que hagamos así? ¿Sí? Coincidir con esta separación en bloque. ¿Sí? ¿Cuántas frases nominales? Tres. 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 Exactamente. ¿Cuántos sustantivos núcleos? Tres. Tres. Porque sin sustantivos núcleos no hay frase nominal. Exactamente. Bien. Hagamos así. Quienes no hicieron la traducción, si tienen algo distinto, porfa, avisen. Si no, continuamos. En este caso, Karen, ¿te animás con la tercera? Perdón, es larga, pero ¿te animás con la traducción esa? Sí, yo puse los protocolos o pasos a seguir de los tratamientos intensivos complicados y prolongados, especialmente la quimioterapia y también la radioterapia, cirugía y el trasplante de médula ósea. Vamos a ver esa separación en bloques. Claramente funcionó. Muy bien. Porque no hablo de los tratamientos, hablo de los protocolos de tratamiento. Así que ahí teníamos una frase nominal larguísima. Muy bien resuelta, Karen. Protocolos de tratamiento prolongados, complicados e intensivos, especialmente la quimioterapia y también la radioterapia, la cirugía y el trasplante de médula ósea. La diferencia acá es que yo sumo en español, necesito tal vez este artículo, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, sí, pero perfecto. ¿Cuántas frases nominales tenemos, Karen? ¿Cinco? ¿Cinco? Perfecto. Por lo tanto, cinco sustantivos núcleos. Muy bien. Fede. Vamos con la otra. ¿La salud mental de los padres de niños con cáncer? A ver. Sería la otra. Muy bien. La salud mental de los padres, si te dijiste de los padres, de niños con cáncer. Muy bien. ¿Cuántos bloques de lectura tenemos, Fede? Cuatro. Muy bien. Muy bien. Por lo tanto, cuatro sustantivos núcleos. ¿Y la última, Ruth? La ausencia de riesgo de daño psicológico adicional. La ausencia de riesgo de daño psicológico adicional. Excelente. ¿Cuántos núcleos, frases verbales, frases nominales? Perdón. Tres, tres. Tres. Por lo tanto, tres sustantivos núcleos. Muy bien. ¿Alguien tuvo algo distinto en todas estas correcciones que estuvimos viendo? ¿Estamos bien? No, yo igual. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, en todo eso que dijimos recién, hay un montón, me abruma, ya el primer paso ganado. Muy bien. Muy bien este trabajo. Claramente es un trabajo relacionado más a todo eso que han podido adquirir como estrategias para la lectura, ¿sí? Del primer cuatrimestre. Como dijimos, esto se iba complejizando, pero está muy bueno tener la certeza de que en esto, de la separación en bloques, de la lectura, de la identificación de sustantivo núcleo, no hay inconvenientes. Buenísimo. Vamos a seguir con, entonces, el segundo punto, que son aquellas palabras en amarillo que nos llevan a trabajar, a identificar las funciones de ING, ¿sí? Entonces, acá tenemos todas las instancias de palabritas con ING que aparecían en ese texto original que les mostré hace un ratito. Entonces, la idea es que puedan identificar las funciones de ING y la traducción, ¿sí? Lo que hablábamos hace un ratito también con Jeremías. No es que vamos a ir directo a la traducción, sino que primero vamos a analizar ese caso para después ver cómo lo traduzco. Les parece que hagamos la primera juntos como la anterior y después les doy unos minutitos, ¿sí? La primera oración dice, o extracción del texto dice, the second leading cause, ¿sí? Si tuviésemos que seguir con la dinámica de separación en bloques, ¿qué es lo que nos va a ayudar muchas veces a identificar la función? ¿Dónde podríamos abrir bloque? En D. Perfecto. ¿Y dónde cierra? En COS. Perfecto. Fíjense, visualmente es muy claro el caso de ING. Perdón, es la función de ING. ¿Qué función tiene? La función de ING. Premodificador. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo? Que se me cortó. ¿Por qué? ¿Por qué es un caso de premodificador? Porque está dentro de la frase nominal premodificando al sustantivo. Muy bien. Muy bien. ¿Y esa premodificación es de un adjetivo o de un sustantivo? ¿O cómo traduciríamos esto? A ver. Para poder identificar. ¿Quién se anima a hacer la traducción? ¿La causa o no? Vamos a verla. ¿La segunda causa principal? ¿O la segunda principal causa? Muy bien. Muy bien, Fede. Excelente. La segunda causa principal. Por lo tanto, ahí yo sé, entonces, que este leading tiene la función de premodificador, como nos decía Ruth, pero de adjetivo premodificador, ¿sí? Porque recuerden que a veces también puedo tener sustantivos premodificadores en la función de premodificador, ¿sí? Excelente. Bien. 10 y 10, 10 y cuarto, 10 y 18, antes de 10 y 20, venimos para controlar, ¿les parece? Bueno. Dale. Genial. 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 Gracias. 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 ¿A qué oración llegaron más o menos? A mí me faltó la última. Bien. Las últimas tres ING. Karen y Fede más o menos para ver hasta cuál podemos corregir que tengan todos en común. No, yo iba por la cuatro recién. Bueno, podemos corregir algunas más, si les parece, porque quiero presentarles hoy, también para que el resto de los compañeros y compañeras puedan verlo, cómo va a ser el trabajo final integrador. ¿Sí? Y lo que nos quede por resolver de esta actividad 31 lo traen para el martes. ¿Sí? Entonces, vamos a corregir al menos las dos primeras de acá y el martes vamos a terminar de corregir toda la actividad 31. Pero les voy a anticipar y les voy a compartir las consignas del trabajo final integrador. El martes terminamos de corregir esto. Trabajamos con el modelo de parcial y si hay dudas con respecto a las consignas, obviamente también lo podemos charlar. ¿Sí? Bien. Vamos con el caso, vamos a hacer las dos primeras, esas que están ahí. The majority of studies report worsening symptoms. ¿Qué tipo, qué función de ING tenemos acá? ¿Cómo lo han analizado? Es un caso, tal vez no de los tan frecuentes, pero bueno, vamos a ver cómo lo analizaron. Bueno, vamos entonces. Es un caso, es una función de ING que funciona como complemento de verbo. ¿Sí? Es uno de los casos no tan frecuentes, hemos visto más otras funciones. ¿Sí? Entonces, es un complemento de verbo. ¿De qué verbo? Bueno, del verbo report. ¿Sí? Porque sabemos que report a veces puede ser un sustantivo, pero en este caso el sustantivo núcleo es status y report es el verbo principal, ¿no? Es nuestra frase verbal. Entonces, esta ING es un caso de complemento de verbo en el que la traducción equivaldría a decir la mayoría de los estudios informan, de ahí viene report, empeoramiento de los síntomas o la mayoría de los síntomas informan que empeoran los síntomas de la ansiedad. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos posibilidades de traducirlo con que de un verbo o de traducir esta ING como un sustantivo, empeoramiento. ¿Sí? Ese es nuestro caso del segundo punto. Tal vez el del tercero, el que dice la ING que dice inducing, es uno de los casos que más frecuentemente vemos también. ¿Sí? ¿Alguien pudo analizarlo? Factors inducing. Yo puse que es un posmodificador. Muy bien. Exactamente. Perfecto, Ruth. Muy bien. Porque si yo vuelvo siempre con la estrategia de la separación para que también me ayude, ¿no? Ahí vemos que esta ING está posmodificando a nuestro sustantivo núcleo Factors y nos queda la mayoría de los factores de riesgo que inducen estos trastornos entre estos padres. Recordemos que la función de ING de posmodificador la traducíamos como que y un verbo. Bueno, y el verbo. ¿Sí? ¿Hasta acá más o menos estamos? Sí. Yo lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Voy a compartir toda la clase hasta acá con toda la resolución de estas instancias de ING y todo el resto, es decir... ¿A qué me refiero con todo el resto? Todos los otros casos de análisis de color rojo, de color gris, de color rosa y de color azul, que son conectores y referentes, los van a resolver para la próxima clase. Yo lo que puedo hacer es compartirles la misma forma esta de acá arriba, ¿no? Acá están todas las de ING, te las voy a dar. Les voy a compartir esto para que ustedes puedan resolver acá al costado y ya llevar completo para la clase que viene para el martes. ¿Les parece? Con esto y con todo el resto del análisis que falta. ¿Sí? Bueno. Entonces... Les va a quedar, yo después lo detallo igual, pero les va a quedar la traducción de ese texto de la actividad extra para corregirse con las de ustedes, les va a quedar todo lo que nos faltó de la actividad 31 para hacer para el martes. El martes van a llevar el modelo 1 de práctica para el parcial 3, ¿sí? Después charlamos sobre la fecha. Lo van a llevar descargado o impreso para trabajar en clase. Y les voy a compartir el trabajo práctico integrador para que sepamos de qué va. Es sencillo en el sentido de que retomo algo que ustedes ya han trabajado, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo final integrador, nuestro TFI, como así le llamamos, va a ser un trabajo grupal que en lo posible, si se mantienen los grupos, ¿no? Les pedimos que puedan trabajar con los mismos grupos con el que han trabajado en el trabajo práctico de julio, ¿se acuerdan? Durante las vacaciones, sabemos que hay muchos grupos que por distintas cuestiones se han desarmado o no se han podido mantener porque tal vez alguien no siguió la cruzada, pero en lo posible, mantengan ese mismo grupo de julio, ¿sí? El modo de presentación va a ser una presentación de este trabajo final en la fecha en la que se anoten en formato de presentación de diapositivas. Similar a como ven que todas las profes hacemos, ¿no? Esto de preparar una diapositiva y explicar el desarrollo de un tema. Las fechas disponibles a presentarse, los grupos para exponer ese trabajo que han hecho, son estas tres, ¿sí? El 29 de octubre, el 7 de noviembre o el 12 de noviembre. Si con el cambio del parcial, por esto que me comentaban de las fechas de final, tuviésemos que tomar una de estas fechas por el parcial, después comunicaremos entonces cómo se nos van cambiando si llegase a suceder este caso, ¿no? De que se nos tienen que cambiar. Pero en principio, estas son las fechas de presentación del trabajo final. 29 de octubre, 7 de noviembre, 12 de noviembre. Pero vayamos a lo principal que es qué es lo que hay que hacer. Acá, este 6 lo tengo que correr. Bueno, lo primero que hay que hacer es brindar una traducción de los títulos, subtítulos y datos de la publicación y autores del texto seleccionado para trabajar, ¿sí? Lo bueno de esto es que ustedes ya trabajaron el texto, porque recuerden que es el trabajo grupal con el texto del trabajo de Julio. Entonces, no es algo nuevo, no es una nueva investigación. El texto lo conocen, el texto lo trabajaron, al texto lo analizaron, ¿sí? Dieron sus conclusiones. Entonces, es retomar un poquito eso y poder brindar una traducción de títulos, subtítulos y datos, ¿sí? Luego comentar una organización. Sí, Ruth. Este trabajo lo tenemos que hacer todos. ¿A qué te referís? O sea, todos los que aprobamos o promocionamos. Claro, porque como es el trabajo final integrador, es para la promoción final. ¿Solo para los que promocionan? Y bueno, voy a averiguar. Y te hago una pregunta. Los que tienen que rendir el final libre, ¿también lo tienen que hacer? Consulto. Porque tengo una compa que ella entregó el trabajo con nosotros, pero era libre. Claro. Por eso te pregunto. Ahí me estoy anotando en toda esta lista de consultas y lo charlo con Bernie y se los comento. Y te hago otra pregunta. ¿Es oral? O sea, nosotros presentamos el trabajo con las diapos y oralmente, digamos. Claro. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Esa es la idea. Que por eso decidimos mantenerles el mismo texto. Cosa de que no haya una dificultad de buscar algo nuevo, algo desconocido. ¿Sí? Van a mantener ese mismo texto con el que ustedes han trabajado en julio. ¿Sí? Entonces, el primer paso es esto, brindar una traducción de estas partes. Luego, comentar la organización de los temas del texto. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las unidades de nuestro cuadernillo es artículos de investigación. Entonces, bueno, ya sabemos que tienen estas partes y a qué refiere esa organización de los temas del texto, de la estructura. Identificar. Identificar. Luego tienen que identificar y comentar ideas principales de cada parte del texto. Y si les resulta interesante o no. Y los motivos de eso. ¿Sí? Y brindar luego un resumen de la introducción del texto, de la discusión, resultados y de la conclusión. Recuerden que acá hay una gran diferencia que es resumen. Que el resumen no es traducción. ¿Sí? Porque a veces tenemos este tema que interpretan que el resumen es traducir la introducción, traducir la conclusión. No. Es resumen. Es decir, contar de qué va esa introducción, contar de qué va esa conclusión en forma acotada, en forma reducida. Que no es traducir. ¿Sí? Y acá sí, el análisis un poco más relacionado a esta metodología de las técnicas que nosotros le brindamos para la lectura. Vienen justamente los casos de análisis de frases verbales. De la misma forma que estuvimos haciendo hoy y que vamos a seguir trabajando. ¿No? Frase verbal con estructura, tipo de verbo, voz y tiempo verbal. Cuatro conectores. Reconocer y analizar tres casos diferentes de ING. Diferentes a los presentados en el TP anterior, porque ustedes en el TP anterior tuvieron que trabajar con casos de ING. Entonces van a elegir tres más, pero diferentes a esos que ya eligieron. Brindar dos ejemplos de comparación. Esto va a ser nuevo, así que está bueno que lo puedan identificar. Y por último, de forma oral, expresar una apreciación de la experiencia del trabajo en grupo. Cómo se sintieron, cómo les resultó y demás. Una apreciación de lo que ustedes consideren de ese trabajo en grupo. ¿Sí? Yo voy a averiguar entonces si este trabajo final integrador es para todes o es solo para quienes van por promoción. O es qué pasa con los casos de quienes quieren rendir libre. Qué pasa con los casos de que solamente quieren regularizar la materia. Así que consulto estas dudas. Cuando las resuelva, por supuesto que las compartimos en clase presencial el martes o también por Pelco y Facebook. ¿Estamos? Sí, genial. Bien. Gracias. Paso en limpio. Y también lo pongo después en la diapositiva y lo comento. Para el martes entonces van a terminar de resolver la actividad 31 y van a imprimir y tener disponible la práctica del modelo de parcial 3. ¿Sí? Se van a autocorregir con lo que suba hoy el texto de la actividad extra. Si hay dudas, por supuesto, después me preguntan. Y voy a compartir este trabajo para que vuelvan a contactarse con sus compañeros y compañeras y empezar a pensar entonces las fechas, el trabajo y demás. Yo averiguo estas cuestiones, principalmente las que me proponía Ruth, y también la de las fechas. ¿Qué pasa con el parcial del 22? ¿Si se mueve? ¿Si se queda? ¿Cuáles son las novedades? Y el martes, cuando nos veamos en clase presencial, comentamos todo. ¿Les parece? Bueno, entonces el modelo de parcial no lo hacemos, lo hacemos en clase. Lo llevan, lo hacemos en clase, lo van a llevar. Este, tal vez para los futuros, porque tenemos modelo 2, modelo 3, tal vez sí haya un trabajo de realización en sus casas. Entonces, lo que les queda para hacer es la actividad 31, terminar la actividad 31. ¿Si? Que básicamente la actividad 31 condensa todo. Bien, bueno, entonces dejo de compartir, dejo de grabar.